Alberto González califica como un error más de Manuel Clemente el anuncio que desde la Asamblea Local de Izquierda Unida se realizaba ayer de no apoyar los presupuestos municipales de 2017. Un anuncio que, dice el alcalde, se hizo sin haber llegado a sentarse para hablar de presupuestos. Dice González que tras tres meses instando a Clemente a la presentación de enmiendas, ayer se entera que la intención es no apoyar las cuentas del Ayuntamiento. Creo que es un error más de Manuel Clemente. Yo dije en su día que fue un error que se saliese de la Junta de Gobierno y es un error, decir, sin llegar a sentarse, porque no se han sentado a ver las enmiendas. Sí que es verdad que llevo tres meses detrás de él, de Manuel. Oye, vas a tener enmiendas para este borrador y, bueno, después de tres meses, ayer me encuentro que no van a apoyar el presupuesto. El alcalde afirma que el presupuesto será llevado a pleno y que volverá a llamar a Manuel Clemente para que pueda posicionarse una vez visto el borrador definitivo, aunque opina que desde Izquierda Unida no se puede pretender que el Gobierno haga lo que ellos piden a cambio de apoyar el presupuesto o no. Alberto González achaca esta decisión al estado de enfado en el que dice que se encuentran en el grupo de Izquierda Unida. Lo que no puede pretender el señor Clemente ni Izquierda Unida es o haces lo que te digo yo o no te apoyo nada. Bueno, pues usted sabrá. Usted tendrá que rendir cuentas luego. Yo le puedo decir que nosotros vamos a llevar el presupuesto a pleno. Lo vamos a llevar. Y lo volveré otra vez a llamar cuando ya haya visto. Ahora, bueno, nos sentaremos con Mario. Mario sí que ha presentado enmiendas. Son casi todas viables las de Mario. El Partido Popular también está haciendo enmiendas y él lo volverá a llamar antes de llevarlo a pleno. ¿Qué no quiere? Bueno, pues también tendrá que luego rendir cuentas. Están enfadados. Y la política no es para enfadarse. La política unas veces. Pues la negociación es eso. La negociación. Algunos tienen que dejarse pelos en la gatera y otros también. Todos. En la negociación unos ceden más, otros ceden menos. Lo que no puede ser es o me das todo lo que te pido, o me enfado. Un enfado que dice que se remonta a la aprobación de la prórroga del contrato con la empresa de Fomento. De ese encuentro también con el asunto del monumento del parque de Joaquín Acacio, sobre el que dice que están solicitados los informes oportunos. Lleva de enfadados desde que se prorrogó la prórroga Fomento. Y el otro día, como yo presumí, porque así lo entiendo, que es un buen acuerdo con la empresa de limpiezas en el pleno, bueno, pues me salen con eso ayer, ¿no? También con las propuestas del parque a los caídos. El parque a los caídos, ya lo he dicho, yo tengo que pedir un informe que me digan de todo el monumento qué es lo que incumple con la ley de memoria histórica. Pero es que ellos quieren ir allí ahora mismo y quitar el monolito ya. O sea, ahora mismo, hoy, si puede ser, todo el monolito. Vamos a ver lo que dicen los técnicos y los juristas, ¿no? Porque a lo mejor no incumple todo el monolito, incumple algún icono, no sé. Vamos a esperar y hacer las cosas bien. Que las cosas, cuando uno las hace sin pensarlas y sin contar hasta diez, y mucho menos enfadado, como está ahora, es que ese es el adjetivo, enfadado. Para el alcalde es una irresponsabilidad por parte de Izquierda Unida el adoptar esta postura poco razonable, ya que insiste el primer edil que el presupuesto de 2017 es mejor que el de 2016, con partidas mejoradas que suponen más ayudas para las asociaciones, colectivos, AMPAS, partida para las obras del aparcamiento del hospital o para las obras de la escuela infantil Lucas Plázquez, algo con lo que dice Clemente se encontraba muy comprometido. Por tanto, González espera que al concejal de Izquierda Unida se le pase, aunque insiste en que el presupuesto será llevado a pleno y cada uno tendrá que decidir en ese momento si dar su apoyo al mismo o no y dar explicaciones posteriores sobre esta decisión. No obstante, según el alcalde, la ciudad necesita de la aprobación de este presupuesto que aportaría, entre otras cosas, el poder aumentar el número de contratos de 27 a 35 dentro del plan de inserción laboral para personas con discapacidad, lo que no podría llevarse a cabo en caso de no aprobarse el presupuesto de 2017, lo que dice que sería injusto solo por un enfado. Nosotros llevaremos el presupuesto, si sale, mucho mejor, y es lo que necesita la ciudad, que salga adelante. Porque, por ejemplo, si han trabajado, vamos a hablar de cosas concretas, ¿no?, que por un enfado y porque lo de fomento a un colea, la prórroga de fomento, que es el mismo contrato, pues digan esto, ¿no? Concluye tendiendo la mano al portavoz de Izquierda Unida para que en un ejercicio de responsabilidad pueda sentarse a dialogar sobre este asunto. La política, lo que es hoy no es mañana, y yo le tiendo la mano a Manuel Clemente, aunque hoy me vea y decirle que es una irresponsabilidad, no le digo que sea irresponsable, ¿no?, sino que es una irresponsabilidad, que es distinto haber salido en rueda de prensa diciendo que no se va ni siquiera a sentar, yo creo que los políticos responsables o con responsabilidad estamos para sentarnos.